Bienvenidos chavales, vamos No, eso ya lo he explicado en otras ocasiones y en otro momento lo desarrollaré Vamos a ver la isla que hay de Dragon Ball exclusiva En el videojuego de Fortnite que lo han subido muy recientemente Y se pueden hacer muchas cositas, ¿vale? Vamos a ir como Bills y vamos a echarle un vistazo Se pueden visitar varias partes del mundo de Dragon Ball Muchas partes, ¿vale? La casa de Goku, la capsule corporation, el palacio Kamisama Se pueden visitar muchas localizaciones Y como digo, encima hay misiones por ahí repartidas Dice que puedes ir a entrenar con Bills La verdad es que yo me metí un momento para ver cómo iba Pero no he hecho prácticamente nada Así que quiero hacer todas las cositas con vosotros Y que descubramos juntos la isla de Dragon Ball en Fortnite Una colaboración impresionante Por cierto, os recuerdo que podéis canjear el código ENSA Código de creador de Fortnite Si me queréis dar apoyo a través de esta vía No, no será tan fuerte como Bills Imposible Así que nada Tengo muchas ganas de verlo en profundidad Me metí esta tarde un ratito muy pequeño Bueno, Vegetta está súper cabezón Hay que reconocerlo Pero bueno Me metí esta tarde un ratito a la isla E iba súper lagueada Pero súper lagueada, lagueada, lagueada Más no poder Y dije, mira, lo dejo Luego por la noche hago un directo Y así lo enseño con todos Y me sorprendo en directo de todas las cosas que hay Porque la verdad es que al mediodía era injugable Y por lo que está tardando en conectarse Sospecho que probablemente También lo sé ahora Esté lagueado No vaya bien Pero bueno Vale, ya estamos, chavales Mirad, la Capsule Corporation Impresionante, eh Voy a quitar lo de la configuración del sonido Que el otro día lo tuve que meter Porque, ¿os acordáis que jugué sin sonido? ¿Cómo crees que el capítulo 44 de Dragon Ball Heroes El Monasor Y esa pantalla de carga Si estamos en agosto Pero yo tengo espíritu navideño, chavales Bueno, pues mirad Como veis Tenemos por ahí El Tenkaichi Budokai, chavales El Tenkaichi Budokai La Capsule Corporation Y hay misiones, ¿vale? Hay misiones como, por ejemplo Recoger cápsulas ¿Ha visto? Tenía ya, pues, 15 Bueno, menos de 15 Vamos a ir cogiéndolas Que nos den cositas Y vamos a ver las cosas ¿Se puede saltar al agua? Sí, 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 sí Se puede saltar al agua ¿Y se puede salir? Vale A ver qué más cositas hay por aquí Bueno, esto será la capital del oeste Obviamente Que es donde vive Bulma A ver Oye, esa ensádese Tal vez sea una pregunta absurda A ver ¿Cuánto es lo máximo de años Que una persona puede estar En la habitación del tiempo? No te burles Si no sé la respuesta A ver Inicialmente en Dragon Ball Z Dijeron que solo se podía estar dos días Pero Luego en Dragon Ball Super Eso ha cambiado Y parece ser Que puedes estar De forma ilimitada ¿Vale? Me imagino que Dende Habrá aumentado el tiempo Que se puede estar ahí A ver Yo prefería a Goku en Z Y prefiero ahora A Vegeta en Super Vamos a ver qué más cositas hay por aquí Que sí, que hay muchos paseitos Y todo lo que tú quieras Ah, mira Ahí está Goku Y podemos hablar con él Parece ser que incluso Se puede encontrar Alguna esfera del dragón Por aquí En este mapeado A ver qué es esto Usar el radar Vale Yo lo estoy usando Lo intento usar Pero no me dice Dónde está la bola de dragón A ver Dice Goku Hey, soy Goku Vamos a Buscar por ahí ¿No? Vamos a Vamos a mirar Un montón de cosas excitantes En esta isla Diviértete ¿Qué debería de hacer? No lo sé Pero mucha gente lo pide Te damos la bienvenida ¿Te crees capaz de superar el desafío De reunir las siete esferas del dragón? En tal caso Aquí tienes la primera para empezar ¿Por favor Se puede invocar Con todas las bolas ¿Sí? Pues en teoría Ya me ha dado una ¿No? En teoría Ahora vamos a ver Qué más cosas Pueden hacer A ver Vale O sea Las misiones Que tenemos No me aparecen por aquí Las misiones concretas Bueno Es que estoy yo aquí Esperad un segundo Porque me voy a cambiar La cámara De sitio Porque me estoy tapando Me estoy tapando Completamente Las misiones Utiliza el radar Para localizar La bola de dragón oculta ¿Vale? ¿Y cómo lo uso? Amigo ¿Cómo lo uso? Si le estoy dando al cuadrado Si no paro de darle al cuadrado ¡Hijos de perra! ¿Cómo lo uso? En Manga Plus En Manga Plus Se puede leer Manga Se me ha bugueado, ¿no? Mira, bola de dragón 2 Bueno, pues aquí hay una Vamos a cogerla ¡Olé! Es posible que sí Es posible que sí Los hubiera superado Oye, lo del radar Me está tocando las narices Ah, bueno Tenemos aquí La primera bola de dragón Vale Súbete a la nave espacial Y utiliza el panel Para viajar a la casa de Goku Ayuda a Goku A preparar algo delicioso Para comer Bueno, vale Pero antes de nada Vamos a coger unas capsulitas Que todavía hay más por aquí Y seguimos viendo La isla de Goku, tío O sea, la isla de Goku La isla de Dragon Ball Muchachos, sube Bills Sube Por Dios Bills Por Dios A ver ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Elige un prototipo Para disparar Y todo lo que quieras Hostia, esto es buenísimo ¿Qué pasa? ¿Se puede pelear aquí o qué? También se tiene que haber algo más Hostia Bueno, me cargué unos pocos ¿Crees que se necesite Una fusión Para derrotar a Black Blizzard? No O puede que sí Quizás sí Quizás Quizás se le podría destruir Con Vegito Con Gogeta Si es que las fusiones Están rotísimas ¿A qué personaje Le aumentarias El poder o bajarias? El maldito ¿Será que Por qué van a sacar El nuevo Power Para Goku? Ay, que no cojo estas ¿Por qué horas hace tiempo Dijiste en uno de los Que algo nos estaban Ocruzando más Puede que haya algo más Puede que no Hostia, que me mato Ah, vale Aquí uno no se muere Bienvenidos a todos amigos ¿Y esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Bueno, pues antes de ir A la casa de Goku ¿Podemos entrar En la Capsule Corporation O no podemos entrar? ¡Oh! No podemos entrar Yo quería ver Al Doctor Brief ¿Qué error tuvo Gogeta? Ah, vale Ya, ya sé Qué error tuvo Pero bueno Es que tampoco Quiero decir mucho Porque probablemente Todavía mucha gente No haya leído el manga ¿Sabes? Entonces pues quiero Quiero guardarme un poquito ¿No? Que no Súbete a la nave espacial Bueno, pues nada Vamos a subirnos a la nave espacial Bienvenido al canal José es Nazdragorn ¿Qué error fue? Dejar vivo a Freezer Ese fue el error Venga A la casa de Goku Mirad todos los sitios que tenemos Zona de descanso Palacio Rincón del alma Y el tiempo Planeta de virus Venga Vamos a la casa de Goku Vale, en la casa de Goku Tenemos que fabricar Un pez escudo Un pez picante Y un pescado bendita Sí Estaría guay Seguro que sí Vamos a coger unas cuantas setas ¿Quién crees que ganaría Zarama o Daishinkan? Zarama o Daishinkan? Bienvenido al canal Pues Es que no lo sé Quizás Quizás Daishinkan Quizás Daishinkan A ver si se me ocurre alguno Bienvenido al canal Bienvenido al canal Tienis Primer Tío, no pesco una mierda o qué? Gracias por responder Todas nuestras preguntas Se te aprecia Muchas gracias, tío Arroba el monaso 25 Tío, no pesco No pesco nada interesante Todo el rato estoy pescando La misma mierda ¿Te has visto Anime War? Anime War No, no me he visto Anime War Chacho Chacho Que no pesco nada, eh Ah, hablando con Goku los transformo Vale, gracias, tío Gracias, Jorge Si no Me queda aquí toda la puta vida Hostia, Predator, chavales Hola, Predator Comamos algo, dice No sé, chicos A ver Tengo que hacer un pez picante Y necesito Un pez globo Y un pez escudo Y no tengo ninguno de esos Y también tengo que hacer Este objeto Y me falta un pez globo Y unas guindillas A ver Pues es que yo no he leído Dragon Ball AF ¿Os lo podéis creer? No Lo he jugado ¿Vale? Lo he jugado durante un tiempo Pero ya no lo juego La verdad ¿Quién es más poderoso Torombo o Porunga? Yo creo que Porunga Porque Torombo A la hora de pedir deseos Te da condicionantes O sea, te concedo el deseo Pero a cambio Tienes que hacer no sé qué ¿Sabéis? A ver, chavales ¿Y este? ¿Juegas actualmente Dragon Ball Legends? Sí, claro que Es juego Dragon Ball Legends Y subo bastantes vídeos Vale Ya tengo esto Y me falta este Ah, y ahora tengo que hacer Un pez escudo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, es que no lo había No me había dado cuenta De que podía hacer Todas esas combinaciones Claro, ahora cocino esto Y ahora puedo cocinar este Efectivamente Y ahora que dice Goku ¿Pero ya está o no está? Ah, sí Ahí me ha dado la bola de dragón Oh, sí Bienvenido al canal ¿Y ahora dónde tengo que ir? Hombre, totalmente Y además comprarlo usando mi código Ahí va Venga, hombre Ábrete A ver El de Super me gusta más En general El de Z como villano Es mejor, obviamente Ya que el de Super No es un villano A ver, venga Palacio de Kamisama Venga Chavales Código Saensa Código de creador Saensa Por si me queréis Apoyar Si me queréis dar apoyo Podéis utilizarlo Y ya está, ¿sabes? Ve al rincón del alma Y el tiempo Bueno, antes de nada Vamos a hacer el parkour De Vegetta Ojo, ojo Me quedan ya poquitas cápsulas Vamos a ver Qué dice el Vegetta ¿Quién eres? Dice Vegetta ¿Quién eres? Está viendo a Bills Y no sabe quién es Dices que puedes montar En esa nube Vale A ver de qué eres capaz Bueno, bueno Pues nada Vamos 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 Vamos, vamos. ¡Hostia! 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 ¡Mierda! ¡Hostia, me caí! No pasa nada, chavales. No tengáis preocupaciones. ¡Hostia! Es que ahora me sube. Antes no me subía. ¡Venga, hombre! ¡Que he pasado por ahí, tío! ¡Que he pasado por ahí! Y no me lo han captado. Pero bueno, ¿qué pasa aquí, tíos? Ahora que estamos en el templo salgado, yo he tenido una gran duda existencial y es que el más fuerte es ser poco el maestro Rossi. ¡Hostia! Esto me está resultando un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo otra vez. ¿Cómo crees que será el episodio 44 de Downfall Heroes? No, creo que el último que vi fue el 38, ¿eh? Como mínimo un par de meses. Como mínimo. Pero chacho, ¿qué pasa aquí? Tío, ¿que no he entrado? ¿Qué pasa? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando o me estás vacilando? Bienvenido al canal. ¿Qué luchaba? Saenca porque Goku blacaba como Goku si solo pidió el deseo de cambiar el cuerpo. ¿Por qué? Dentro del templo, en la aburrición del tiempo, tienes que hacer un parcurso en la bola de dragón. ¿Quién y al tío? Dragon Ball Super Super Super. Hostia, lo que me ha costado no es normal, ¿eh? Pero ya tengo mi... Ya tengo... Mi mierda. Claro, es normal. A ver, la voz la ponen las cuerdas vocales. Bueno, vamos a ver al rincón del alma y el tiempo. Completa la prueba. Eh, sí, pero dentro de años, ¿eh? Gohan Bestia saldrá dentro de años. No he visto Tokyo Ghoul, ¿no? Oye, qué bueno está esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Aquí parkour total, ¿no? Vegetta, me estás tocando las narices. Espero que esta sea más fácil que la de antes, ¿eh? Sí, hombre, claro que lo es. Una pregunta que he tenido bastante es si lo sé. Si entrenarán, podrían ser igual de fuertes que el ser al final o más, me gustaría que dieras tu opinión. El que dices, una pregunta. Los Cell Juniors se entrenarían, podrían ser... A ver, yo creo que los Cell Juniors se entrenarán en serio, si se podrían hacer más fuertes. No seamos bien. Vale. A ver. Sí. Sí, sí, sí que lo creo, ¿eh? Sí que lo creo. Pan se tiene que transformar en Super Saiyan. Venga, a ir, o sea... Uy, no me he caído. Pensaba que me caía, chavales. Qué miedo he pasado. Tengo miedo. Tengo miedo. Chacho, esto me está poniendo atacado, ¿eh? El parkour este de los cojones. A ver, a ver, hay que hacerlo con cuidadito, ¿eh? Hombre, yo puedo ser ultra instinto. SSJ ya no. No, no. Sí, 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 es canon, claro que es canon. Y no te preocupéis, no molestáis, estaréis aquí para responder vuestras preguntas. No sé qué dices, tío. Joder, macho, lo estoy pasando muy mal, ¿eh, tío? Como me caiga de esta... ¡Uf! A ver... ¿Tú crees que Kale aparecerá alguna vez? ¿Kale? Sí, hombre, seguro que sigue apareciendo. Venga, chaval, venga. 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 Mover la cámara a la izquierda. Encima. El anime será dentro de unos... Nasty Pock. Espero que V tenga protagonismo en el siguiente árbol. ¿V? ¿Quién es V? Qué luchar. Me encantan tus TikToks y vídeos. Me alegro de que te gusten, tío. Blizzard primero se doró a fuego lento y luego se quemó. Tío, por favor, que esto no se acaba nunca. Una pregunta con los demonios por qué no crecen es de que no pueden. Las células Saiyajin los hacen crecer e igual las de Namek y los demonios del frío tal vez deberían crecer lento, pero deberían crecer. ¿O tú qué opinas? Porque ya tienen sus añitos. No. No, no, pero yo creo que no crecen porque es su forma, es su cuerpo, es el cuerpo que les hace... ¿Cell? Se me ha afeitado, chavales. Tío, que lo consigo, tío, que lo consigo. ¡Uf! ¡Hostia, hostia! He sudado tinta, eh, tíos. He sudado tinta. He sudado tinta. Nada mal, dice. ¡Hostia, chavales! ¿Cómo se le dice, pero la reencarnación del tú maligno 1? Jorge Plot. ¿Sensa una pregunta y otro torneo del poder podría ser contra los universos? Uno participaron porque eran los mejores y el universo 7 que con la tontería ahora van tuchetados. Sería lo ideal, sería lo ideal, sería lo ideal, que fuera así. De vez en cuando lo juego. ¿De vez en cuando lo juego y en directo y todo, eh? A ver, ¿qué quiere este? ¿Quiere centrar en mi planeta? Aceptar. Utilice a Kamehameha para destrozar 5 rocas y conseguir una bola de dragón. ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo de destrozar 5 rocas. ¿Cómo funciona eso? Ah, vale. Vale. Genial, ¿no? O sea, aquí en el planeta de Bills podemos destrozar cositas. Oye, la bola de dragón 6, eh. Nos queda una solamente. Nos queda solo una. Encima dan un huevo de experiencia, eh, amigos. ¿Qué piensas que la traducción del doblaje castellano? Pues me gusta la traducción del doblaje castellano. Bueno. Senza, si pudieras cambiarle algo al Mega Instinto, ¿qué le cambiaría? Me gusta el Mega Instinto, no le cambiaría nada. Pues una fusión, podría ser una fusión. A ver, ¿ahora dónde vamos? Hemos estado ya en todos los sitios, ¿no? Nos queda la zona de descanso, diría. No sé. Vamos a ver qué es lo que hay ahora por aquí. Y quiero invocar a Shenlong, chavales. Pídele un deseo a Shenlong. Ah. Es que debe de ser que ya las tengo todas. Claro, tío, tiene sentido, ¿verdad? Oh, sin piña, por el amor de Dios. La vida mejor sin piña. Oh, final recompensa. Oh, sí. Ahora que has reunido las siete bolas de dragón, puedes viajar a un lugar especial para invocar a Shenlong. Es hora de pedir un deseo. Vegeta más con piña. Brian Pooke. Vegeta se convirtió en YouTube y se convirtió en Vegeta 007. ¡Uh! Si pudieras pedir un deseo a Shenlong, ¿qué pedirías? Deseos infinitos, ya sabéis, la abeja confiable. ¡Guau! Has conseguido todas las bolas de dragón, alucinante. Pide un deseo. A ver. Vamos a pedir un deseo. ¿Quieres desbloquear tu potencial oculto? Pide un deseo, sea cual sea, lo haré realidad, pero solo uno. ¡Hostia! Solo uno. ¿Amarillo o azul? ¿Cuál pediríais? ¿Amarillo o azul? Yo creo que el amarillo mola más, ¿verdad? Es más llamativo. Pero solamente nos deja uno, ¿eh? ¿Vosotros cuál escogeríais? El azul, al fin y al cabo, es como el Super Saiyan Blue. Eso me imagino que será un gesto que podremos utilizar con todos los personajes. ¿Azul? ¿Todos azul? Ah, mira. Nasty Pock amarillo. Pero de momento va ganando el azul. Pues si nadie dice más, voy a pedir el azul. Gustavo amarillo. Necesito un desempate. Venga, un desempate. ¿El siguiente que diga? Pues ya está, amarillo. Muy bien, Jesús. Eso es fácil, te concederé tu deseo. ¿Ya está? Ya te he concedido el deseo, que tengas suerte. You really got stronger. Do you want to go back to the resort area? Sí, hombre, vámonos. Enhorabuena, has completado la isla de aventura de Dragon Ball. Ahora puedes explorar el mundo libremente. Para combatir en la arena y disfrutar de episodios de Dragon Ball Super, dirígete al muelle. Bueno, 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 chavales. Lo hemos conseguido. ¿Y esto qué es? Usar máquina expendedora. La nueva película está un par de años después de la saga de Granola. Bueno. Se usarían más probablemente el Mega Instinto antes que el Ultra Instinto. Porque Gogeta, al fin y al cabo, es la fusión de Goku y de Vegeta. Y Vegeta al Ultra Instinto no le veo tan capaz de utilizarlo como Goku sí el Mega Instinto. Bueno, chavales, pues ya está, tíos. Hemos visto ya la isla de Dragon Ball que han hecho en el evento especial de Fortnite, que a mí personalmente me ha gustado bastante. Muchos detallitos, muchas localizaciones. Podría haber sido mejor, también podría haber sido peor. Así que no me quejo. Ojalá en el futuro vuelva a haber más colaboraciones de este estilo con Dragon Ball. Recordad que podéis utilizar mi código de creador SAENSA en Fortnite, bueno, y en cualquier juego de Epic, pero Fortnite es el que más juega a todo el mundo, ¿no? Si me queréis dar apoyo por esa vía. Muchas gracias, chicos, por haber visto este vídeo. Y quiero dar las gracias a Patricio Santos, a Sergio Márquez Sereno, a Jonathan Rojas Corea, a Adrián Akin, a Ivana Hassan, a Rafael Diezka, a Saúl Golen y a no sé jaja, se ríe, por ser miembros del canal.